Y ahí con el muchacho, ¿cuánto fue? 6 kilos. No, pero de... Ah, fue 170 y tantos. Aquí, claro, que no sobró, pero sí, por 3. 185. Ajá. Y 40, 225. Por 6 kilos. Ya ella ha hecho, ya listo para tomar. No, la harina. La pura harina que traías tú en la bolsa. Compraron 5 kilos a 20 kilos. Ah, ahí mismo, ahí con el muchacho. Nosotros compramos 4 por 40. Bueno, 4 kilos, ¿por cuánto aumento? Por eso le digo, son 40 pesos y 185 son 220. Por 6 kilos y medio, ya listos para tomar. ¿Sí? ¿Ya le avisaron a los otros? No, ves. Si no, si merma. Sí. Pues es que ahí es donde está el beneficio, ¿no? De la gente que lo vende. Ajá. Sí, andale. ¿No subió? No. Pero ahí va a ir. ¡No sube! Pero cambia el otro vaso